Hoy en nuestro programa especial, una comarca para chuparse los dedos, visitamos el restaurante Casa Pepe en Alqueciras para conocer algunos de sus platos estrellas. ¿Quieres saber cuáles son? Pues no te pierdas el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas. Estamos aquí en Barcaza Pepe, en Aljeciras, y os vamos a preparar una de las tapitas que más éxito tiene de tantas que tenemos. Tenemos muchas, pero os vamos a preparar esta, que es una torta de Inés Rosales, de naranja, que le aporta un toque cítrico a la tapita. Y para eso, pues nada, tenemos aquí nuestro guatemole, que lo hemos hecho hoy caserito. Lo untamos bien. Y después, bueno, pues marinamos el salmón con esta mezcla que tenemos aquí, de miel con limón, un poquito de soja y el eneldo. Lo marinamos bien. Un poquito más. Y ahora lo mezclamos con un pelín de cebollita, la musa y un poquitín de tomate. Y ahora ya, lo único que tenemos que hacer después de marinarlo, lo añadimos a la tosta. Que quede bien, bien cargadito. Y no tiene más secreto. Ya está, ya está la torta de Inés Rosales, lista para llevar a la mesa.